¡Eh! 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 ¡Y otra vez las buen gritas! ¡Atención que marchemos de nuevo! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Eh! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Eh! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Eh! ¡Eh! ¡Un, dos, cinco, seis, ve Miguel! Y las vueltas... y marchando nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!